Está chido, pero le encanta. Está bien, chavalos. Francamente, aquí 100 mil dólares, con un acto así, no se lo van a ganar en un concurso. Lo hacen bien, pero no es para ganar un concurso. Yo los iría a ver a un lugar bailando acá en Las Vegas. ¿A ellos solos? Claro, ¿no? ¿Con ropa? ¡Don Cheto! ¡Uy! Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Panta, dale un trancazo ahí de mi parte, este grosero. A mí sí me gustó, ¿por qué? A mí también. Una de las cosas que es chidas es que cambian de ritmo, si eso está bien. Y este Daddy Spank Me también baila muy peor. Daddy Spank Me. No es Spank Me. Compañeros, el público va a decidir ahorita, adelantito, entonces estaremos de fuerte. Muchas gracias. ¡Sobre, chavalos! Dance Crew. Oye, Maury, ¿ya las coreografías de Manete ya no se las sabe? Dale, yo la hago contigo aquí atrás, dale, dale. ¿Cómo es? Va, va, venga, Don Cheto, va. Va, va, va. ¡Controlante, hermano! ¡Campo! ¡Campo de campos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!